Mira cortejeros, hoy estamos de jardinería y el tronco está de restauración. Está intentando restaurar este medio barril, esto es un barril del vino de esos grandes, y lo vamos a restaurar para plantar dentro una fica, que es una palmerita de esas pequeñas. Estamos arreglando el jardín para el verano, que viene ya. Nos encantan las macetas y mirad, hemos plantado, os voy a enseñar todo lo que hemos plantado nuevo. Los nombres no los voy a decir porque no lo sé, porque fuimos al vivero y los que nos gustaban. Eso, eso, esta, estos son los rosales, es que esto me lo ha dado mi madre, ahí tenemos. Veamos, veas que cosa más bonita, esta es una margarita que tenía yo, pero que ya le faltaba, estaba muy chica la maceta y la hemos trasplantado para que coja vida, no hemos echado abono y tal, y veréis como coge vida. Estas son las cabezas que visteis que sacamos, las tenemos aquí para que le de el sol, para hacer el siguiente paso, que os lo veremos en breve. Este es un tallo del geranio que hemos sacado, un romero, esta es la espinita de Cristo, de Dios, creo que es de Cristo, que también la hemos trasplantado, esta cuando yo la compré era así, así era, y solo tenía un palo y mirad como va, aquí otro romero, y otra muy bonica, y esta es la fica que vamos a poner en el barris que está haciendo el tronco, y aquí tenemos, esto que no sé como es, lo que es, y aquí también tengo, mirad, el trébol de la suerte, que también lo he trasplantado porque estaba ya un poco pocho, la mata de navidad que no se me seca del todo, y esta que no la tengo que regar, y este es el jardín, que está en proceso para el verano dejarlo bonito, y otro geranio, este también es hijo de aquí, y esta que me la dio mi madre, mirad que bonica la tengo, y el tronco que está aquí con el barris, y ahora el siguiente paso, ahora os enseñaremos lo que le hacemos, yo creo que se va a quedar bonico, bonico, y cuando le plantemos la fica, más todavía. No, si con que esté mejor que estaba, tú tienes que llevarlo. No, si mejor que estaba, está allá. Y aquí tengo la lechera, mirad, mirad la lechera. Esta es la lechera de la Chacha María, que era mi vecina. ¿Qué os parece la lechera? Esta la usaba ella para repartir la leche que tenía vaca, y la usaba para eso, todavía marcada con la numeración y todo, y esta la tenemos también que lijar y tal, y la queremos restaurar, que nos encanta, restaurar las cosas así antiguas, y a nosotros nos encanta. Así que nada, os enseñaremos el proceso, y vamos a ver, vamos a ver el barril como termina. Ahora os enseñamos. Y tenemos al tronco con su lijadora nueva. Bueno tronco, ahora le enseñamos. Ahora le enseñaremos, ¿no? Venga familia, ahora después os enseñamos lo siguiente. ¡Gracias!